Este es el otro allanamiento que se produce en simultáneo al que, bueno, recién estábamos describiendo. Estamos hablando de Maestra López Alveinte, 28. Atención con este vehículo, porque aparentemente este Bora habría tenido que ver, habría sido utilizado para poder trasladar el cuerpo de Daniel Pérez. Estamos hablando de una situación bastante reveladora hasta ahora. Es la información que va surgiendo a partir del aporte de los testigos, digamos, que empiezan como a brindar información con respecto a aquel hecho. Estamos hablando de un vehículo que, bueno, en algunos sectores que están vinculados a esta pesquisa, a esta investigación, están un poco preocupados, porque el dueño de este auto viajó a Buenos Aires un par de veces después del crimen. Entonces, bueno, están un poco preocupados qué es lo que ocurre, que nos están librando de tensiones. Es decir, aparentemente el dueño de este vehículo, apellido Verón, habría participado en la escena del crimen de Daniel, como así también Gustavo Godoy, aparentemente ese sería el nombre de quien, bueno, vive allí en la zona de Doctor Saure y Rívoli, donde también hace segundos le estábamos mostrando el operativo, y Francisco Gómez sería el otro implicado en este hecho, que sería hijo del locutor Charlie Gómez. Serían las personas que a priori habrían participado de este hecho y que, bueno, por estas horas son los que tienen una vinculación directa, digamos. ¿Por qué el móvil, entonces, este Bora que estamos viendo, patente IJZ 764? Es porque, bueno, en este vehículo habrían trasladado el cuerpo. El tema es que algunas fuentes nos han manifestado que, bueno, ya ha pasado tiempo, que al vehículo lo han lavado, que es muy difícil que le puedan encontrar algún tipo de rastros, al menos si es que la ciencia no trabaja a pleno para poder establecer finalmente si aquí trasladaron o no el cuerpo. Hay algunos datos que son importantes que lo podamos compartir. Estamos hablando que en ese lugar, ahí en Maestra López 2028, es un lugar donde arreglan motocicletas, es un taller de motos. La casa de Francisco Gómez, es decir, la casa del locutor, de Charlie Gómez, también es un lugar donde arreglan motos. El allanamiento donde están ahí en Doctor Saurey Rivoli es otro lugar donde también está lleno de repuestos de motos. O sea que en algún punto, digamos, están unidas estas personas, al menos por el tema de las motos, ¿no es cierto? Aquí mismo casi en el fondo de este lugar donde nos hallamos, es decir, en Maestra López 2028, la otra calle es Enriqueta Tabela. Los fondos donde, a ver si le ponemos a Miguel Yoya, camarógrafo de Central de Noticias, si podemos mostrar la arboleda que se encuentra detrás de estas viviendas. En esas arboledas se encuentra la casa de Francisco Gómez, o sea que están prácticamente conectados por los fondos. Estamos frente a una situación donde, bueno, hay gente que se conoce, gente que están unidos por el tema de las motos, que obviamente en todo este circuito de información, digamos, lo más importante acá tiene que ver con, digamos, con el crimen y a la hora de, bueno, saber cuál es el móvil, hay que ver si en algún punto tiene algo que ver el tema de las motos. Pero bueno, es un elemento más como para poder brindarlos, es un elemento que después entiendo que van a tener alguna significancia con el avance de la causa. Por lo pronto, hoy es un día donde se ha develado, se ha conocido mucha información. Ayer a las 14 horas declaró Francisco frente al fiscal, hizo una declaración que aparentemente a partir de allí se conoció todo esto. Francisco Gómez a las 14 horas estuvo con el fiscal manifestando lo que sabe y a partir de allí, bueno, se conoció todo esto. Quienes, digamos, cuentan que aparentemente en esa declaración prácticamente contó hechos escalofriantes de cómo habría ocurrido el hecho y de su participación también. Y con respecto de Charlie Gómez pudimos conocer también que el locutor habría participado en el intento de hacer desaparecer el cuerpo, que después terminó todo en una situación bastante rudimentaria. De forma entonces que está todo muy avanzado, el tema es que no se libran detenciones y eso está generando muchísima preocupación, especialmente en los familiares. Si tienen todo, si prácticamente se autoincriminan, ¿por qué no hay detenciones? Recién se lo preguntábamos al fiscal, una colega en realidad se lo preguntó, si iba a haber detenciones en el día de hoy y el fiscal dijo que no. Estamos en condiciones de señalar que ya van a ordenar el secuestro de este vehículo cuando levantan la alfombra, que es lo que están haciendo en este momento, hallaron sangre. Eso es lo que, bueno, pudimos apreciar, lo han marcado con un círculo con tiza y le han manifestado a los testigos del hallazgo. Y entiendo que, bueno, este vehículo ya lo llevan para peritar. Y bueno, el dato importante tiene que ver con que, aparentemente, según los caminos de la investigación, este vehículo habría sido, reiteramos, el utilizado para trasladar el cuerpo de Daniel a la zona de Virgen de Fátima y a Yui. Y aquel descampado, que mostramos imágenes el propio día lunes. Y, bueno, estamos a miércoles y en verdad la investigación está avanzando de una manera importante. Lo que queda saber y queda confirmar si van a haber detenciones. Hasta el momento hay tres personas sindicadas de manera directa con este crimen y alguien de manera indirecta, que en colaboración con su hijo, colaboró, valga la redundancia, con el intento de desaparición del cuerpo y hay que ver cuál es el carácter de esta participación.